El barrio de Belén está situado hacia el sector oeste del centro histórico de Huamanga, en la ciudad de Ayacucho. Es conocido como un barrio histórico por su iglesia colonial en pendiente, turístico por sus tradiciones y festividades, y artesanal por ser la cuna de artistas populares y artesanos. La comunidad de artesanos de Belén fue una de las más afectadas por la pandemia. Actualmente el barrio se encuentra superando esta difícil situación. Es por esto que nace el Centro para el Fomento del Trabajo Artesanal Belén, una instalación que busca promover la actividad cultural, académica y turística del barrio. Su programa comprende espacios versátiles para investigación que contribuirán con el desarrollo cultural del barrio, talleres demostrativos y espacios de exhibición para un acercamiento vivencial e interactivo de las líneas artesanales de Huamanga. Espacios diversos para recorrido turístico, con un mirador que aprovecha el paisaje de la zona y atención al visitante. Estos son los tres pilares que encaminarán la reactivación y la consolidación del barrio Belén como eje de desarrollo económico y cultural de la región. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.